Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Monster Hunter 4 Ultimate Terex 2 por 1. Al final no voy a hacer cierta misión, que no quiero acordarme su nombre, sino que me voy a ir más bien a por dos monstruos enormes al precio de uno. Hola delegada, quiero unas misiones. Digo una misión. El olor del miedo. Sí, vamos a ir un poco más lento en este punto, pero estamos a punto de acabar las misiones de rango 4, así que estamos en el punto más álgido del juego. Digo, de esta parte del juego. Me pego el almuerzo como si me fuera a morir. Y vámonos acá. Es en la Sima Hueca, en el sitio de Sextantorio. Son dos monstruos, Gendrome y Congralala. Me voy a empezar comiendo dos cachos carne. Perdón, está un poquito borroso. Me iba a ajustar el calibre en la pantalla. Gendrome tendrá que aparecer aproximadamente aquí en el área 2 o en el área 1. Hoy, hoy está. ¡Ostras! Estoy asesinando a Ponots inocentes a cambio de matar a gente. Hay un subjetivo en el que tienes que hacerle daño a la cabeza. Mi mejor consejo, lo matan rápido y no hay problema. ¡Gendrome! 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 Se escapa cogeando al área 2. Eso significa que le estemos matando lentamente con la espada online. gracias Juan su objetivo cumplido y encima monstruo muerto ya está muerto el gendron o sea el primer el primer problema superado ahora nos queda con Galala podemos decir que a lo mejor mucho suavemente suavecito vamos a bebernos medicamento y vámonos a correr voy a comer un gendron con patatas fritas esto es rapidez ahora solo queda encontrar con Galala y hacerlo hacer cachos al simio porque luego llega el anís y al simio no le gusta que le llegan que hagan anís de él ese es un conga no es un conga Galala ¿habéis visto a Donkey Kong? ¿habéis visto a Donkey Kong? ¿habéis visto a Donkey Kong? es un conga o no es un conga ¿Dónde está la congalada? Vamos a ir al número 7. Porque fíjense a Gendron lo rápido que nos hemos cargado. Pero el simio no sale. Ahora ya han desaparecido los restos. Lo sé porque sale oculto en la pantalla de abajo. Este juego hay que entenderlo bien. No, no hay un conga. No sé dónde está. Pero ya llevamos 3 minutos. Ya llevamos 3 minutos buscándole. La nueva de la 9 tampoco está. Solo me quedo mirar en el 3 y en el 2. Ahí está. ¿Saben la norma? Mátalo y dale primero matar, luego preguntar. Leí. No. 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 Ostras, ya pegó ya se pegó el primer cuesco en vez de lanzallamas venenoso y lanzallamas apestoso vale vale Vale, ya tengo. Vale, ya tengo. Vale, ya tengo. Vale, ya tengo. Me acaba de salir volando. Perfecto, vamos a seguirle El rastro Yo una poción Encima Esas pociones que me encantan Así que No la tengo arsenal Vamos, tío Suena simio Suena anís Uy, siestecita No te importará Que saque el arma De esta manera Y la rompa en tu cara Y menos te importará Que empiece a pegar Pero que asqueroso Y que bruto esta La agonía No ha sido tanto No está muerto Gracias, Juan Me había mareado Le quito el colmillo Le quito la piel Y solo me queda Quitarle una cosita más La piel Ah Uh, 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 uh Ha dolió Esperemos que no Que lo he hecho Lo he hecho genial Bien, misión completa Bien, misión completa De objetos de apoyo Devueltos Perfectísimo Resultado Vamos a ver Vamos a ver nuestra recompensa Piel de congalala Colmillos de congalala Más piel Huesos de monstruo mediano Colmillos de gameplay Piel de gameplay Piel de gendrome Garras Piel de congalala Su objetivo Pieles y huesos Todo esto Para mí Más grande el gendrome Más grande el congalala Y el olor del miedo Ya no huele Ya me quita el olor Qué gracia por dechar Congalala Y el gendrome Entonces si me hago el caoncito Seguro ya, ¿no? Me niego a salir Hasta que los monstruos Se hayan ido Pero prométeme Que me echarás un cable Cuando me metas líos Pobre Ah Un carro Ah Un ticket camarada Que me da Juan Qué pena Que no me quede Ni una misión buena hoy Ok Bueno amigos Hoy ha sido un genial día Pero vamos a terminar hoy Con una cosita Ahora que tengo un mejor idea es hora de sacar el contenido adicional del juego A la luz A la luz No me gusta Tapas ¿A dónde va? ¿A dónde vas? rip Capas Tapas Tapas Yo Bien. Bien. Todas estas misiones están disponibles ya. Recuerden que para el contenido adicional es obligatorio el Network ID. Yo no me lo he hecho hasta hace poco por el hecho del Club Nintendo. Pero como el Club Nintendo se ha llegado en el día 30 de septiembre aquí en España, ha sido idea mía. Pero tío, cuántas misiones. Todas estas misiones... que son otros desafíos especiales. La Bombi, Ratalos, Core Magala... Algunas misiones son hasta peligrosísimas. De aquí hay unas misiones. En episodios. Estas son de tres capítulos. Y ahora vámonos a los camaradas. Voy a descargarme a los camaradas de todos los colores. Estos camaradas ayudarán bastante a tu equipo. Y ahora vámonos a lo mejor, a lo mejor, los extras. Vamos a hacer un poco más para todos los colores. Las dos colores. Vamos a hacer un poco más rápido. Vamos a hacer un poco más rápido. Vamos a hacer un poco más rápido. Todo esto online es para nosotros No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no